Se mete la gloria de Jehová, es que cuando se mete la gloria, cuando tú estás conectado a la presencia de Dios, es que nada ni nadie puede detener el poder de Dios. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Amén, Dios te bendiga familia, estamos nuevamente acá conectado contigo, desde tu casa, tu canal, tu programa, Excelencia Cristiana Televisión. Vamos a darle a la campanita, suscríbete, comparte estos videos para que alguien pueda ser bendecido igual que tú. Impresionante lo que Dios está haciendo. A la vez damos gloria a Dios y te damos las gracias por abrir las puertas de tu casa a través de estos videos para poder bendecir los tuyos y bendecir lo que te rodea. Damos gracias por esos mensajes que nos escribe a diario, amén, por mandar estos audios testificando que escuchaste un mensaje. Dios edificó tu vida, Dios levantó tu ministerio, de verdad nos sentimos contentos. A la vez tenemos una invitada especial, ay Dios mío, aleluya de allá de los Estados Unidos, una muchacha, aleluya con una trayectoria sobrenatural, un ministerio poderoso arriesgado a Cristo, amén, y como Dios está revolucionando, acelerando su ministerio, aleluya, y ya estará presentándose, bendiciendo a los líderes, los pastores y la congregación. La tenemos con nosotros, la profeta y pastora, Isi Velázquez. Dios le bendiga de manera especial, Dios le guarda a cada uno de los que nos están escuchando, Dios te bendiga a Joselito, Dios le bendiga a Pastor. Para mí es más que un honor estar aquí con ustedes en Excelencia Cristiana, respondemos por el nombre de Isi Velázquez, nos congregamos en New Jersey, nuestros pastores, Dios los bendiga, verdad, hombres y mujeres de valor, gloria al Señor. ¿Cómo se llama también? Hombres y mujeres de valor. ¿Y los pastores? Israel Borrero y Yasmir Borrero. Aleluya. Están viéndonos, gloria a Dios, aleluya, nos van a estar viendo, la gloria y la honra es de Dios. De verdad, es una honra, un privilegio tenerte acá con nosotros, a Dios le damos la gloria. Ella es una fiel seguidora, amén, y ella ha compartido muchísimas veces los videos allá en los Estados Unidos y muchas personas han sido edificadas y restauradas, amén. Así que estoy acá también con mi compañero, el Pastor Ignacio de la Rosa. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Qué bendición, gloria a Dios. Prepárese porque hay una palabra de Dios, aleluya, que va a ser de manifiesto a nuestras vidas. Amén. Bendecimos, aleluya, hermano Joselito, a la sierva, verdad, que está con nosotros. Es una bendición. Ella es parte de este canal. Algo profetizado hoy se está cumpliendo, y es que ella estaría aquí, verdad, predicando la palabra de Dios. Quiero bendecir su vida, su ministerio, su familia, la iglesia, sus pastores, en el nombre poderoso de Jesús. Y tenemos hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Aleluya, así que vaya preparándose, no se desenfoque, porque hay una palabra fresca que va a sacudir su vida y lo suyo. Así que vamos a darle el espacio para que ella pueda ministrar con libertad. Amén, gloria al Señor. Vamos rapidito a buscar a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Esta palabra me estaba llevando al tema conéctate. Wow. Conéctate. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. Sabemos que los profetas hoy en día, los que no buscan de las cosas de arriba, no va a ser revelación, sino que va a ser información. Gloria a Dios. Y no va a haber nada, 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 nada que lo vaya a llegar, llevar a ellos al ámbito profético. Así es. Gloria al Señor cuando no se conectan con el Señor. Así es. Cuando no están en la oración, cuando no están en la búsqueda, cuando no están en el ayuno, cuando no están buscando la presencia de Dios. Mi alma adora la gloria de Dios. Aleluya. Moisés. Vemos a un pastor, Moisés, que dirigía a un pueblo. ¿Qué pasa? Que cuando él sube allá arriba al monte, dice la palabra que el Señor lo conecta a una misión. La misión era las tablas. Oh, mi alma adora la gloria de Dios. Dice que estaba haciendo qué? Le estaba dando los mandamientos. ¿Cómo iba a dirigir el pueblo? ¿Cómo el pueblo iba a caminar? Gloria al Señor. ¿Qué pasa? Que cuando él baja, dice la palabra que él se encuentra con un desastre. Wow, gloria a Dios. ¿Y cuál es el desastre? Que cuando él baja de allá arriba, él se desconecta. Venga. Llega lo terrenal. Dios mío. Lo terrenal dice que está el pecado. Está la mardad. Está la inmundicia. Está todo aquello que te desconecta de la gloria venidera. De la gloria de Dios. ¿Qué está pasando? Gloria a Dios. Aleluya. Oye, el Señor me transmitía a que cuando nosotros no estamos conectados al cielo, vamos a ver todo difícil en la tierra. Pero una vez nosotros seguimos conectados a la presencia del Señor. Señor, nosotros no cometemos errores. Vemos una cosa. Ay, Dios mío. Mi alma te adora. Cuando bajó Moisés, Moisés baja y dice la palabra que él estaba tan molesto que rompe lo que Dios le da arriba. Mi alma adora la gloria de Dios. Dice la palabra que rompe las tablas. Mi alma lava la gloria de Dios. Pero a ti que me estás viendo en esta hora, a ti que has perdido algo cuando te desconectaste, te desconectaste de la presencia de Dios. Estás viendo todo difícil. Mi alma adora la gloria de Dios. Estás viendo todo difícil. Pecaste. Oh, mi alma adora la gloria de Dios. Le fallaste a Dios. A lo mejor viste algo que te hizo desconectarte de lo que Dios dijo que iba a ser contigo. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra que Moisés rompe las tablas. Dice la palabra que el Señor le da una oportunidad a Moisés. Y a mi alma adora lo que tú pierdes en la tierra, lo que recuperas en el cielo. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Lo que tú pierdes en la tierra, lo recuperas en el cielo. Hay personas que están decaídos. Hay personas que están frustradas en esta hora porque le fallaron a Dios. A lo mejor vieron algo, una infidelidad. A lo mejor le hicieron algo, le falló el amigo, le falló la esposa, le falló el esposo. Pero dice la palabra que lo que tú han amarrado, lo que tú pierdes en la tierra, lo que recuperas conectándote a la presencia del Señor. O sea, tú me estás diciendo que todavía hay esperanza. Hay esperanza. Para aquellos que creen que todo sea perdido. En pocas palabras, tú me estás recordando lo que sucedió con los hijos de los profetas. Le pidió permiso al profeta Eliseo. Y dijo, y dijeron, vayamos al Gontán y cortemos una viga o cortemos viga para que hagamos un lugar más amplio donde habitemos. Porque en el lugar donde estamos, a Luis es completamente estrecho. El Eliseo le da el permiso, pero hubo uno de ellos que se devolvió. Y le dijo, no me conformo con tu permiso. Quiero que tu presencia vaya con nosotros. Cuando Eliseo llega, dice que comenzaron a derribar un árbol, gloria a Dios, a cortar viga. Y uno que estaba, a Luis, a cortando un palo o un árbol, dice que se le cayó el hacha. O sea, el hierro se desencajó del palo y cayó en el agua. Este hombre no se quedó callado. Este hombre fue sincero. Los que vieron que el hacha se le cayó, dijeron, y ahora, ¿qué tú vas a hacer? Ya todo lo perdiste. Aleluya. Pero este hombre dijo, Eliseo, el hacha se me cayó. En poca palabra, los que perdiste en la tierra, llama al Dios de los cielos para que los recupere. Hay hacha que se va a recuperar en este día. Vamos, levántate, profeta. Levántate, guerrero, que hay esperanza para ti. Esto está poderoso. Hermano Joselito, tú sabrás quién tú eres hasta que te desconectas del cielo. ¡Ay, lo dijo! Dios mío. Tú sabrás quién tú eres hasta que te desconectas del cielo. ¡Gloria a Dios! ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás conectado a la presencia del Señor, pasa algo que ya no eres tú. ¡Santo! Ya no es la carne. ¡Wow! Ya es el espíritu. Dice la palabra que Elías, cuando el pueblo de Israel perdió la adoración. ¡Santo! Él estuvo que subir al monte Carmelo. ¡Wow! Y Él estuvo que derribar los baales. Así es. Porque dice la palabra que cuando tú subes, tú recuperas todo. Recuperas la adoración. Recuperas todo aquello perdido. Mi alma adora la gloria de Dios. Oye, los adoradores que están caídos en esta hora. Oye, el Señor dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Todavía hay un profeta que se levanta en esta hora a declarar palabra de vida. A declarar palabra en la manemazoja de lucha. Oye, en esta hora se tiene que levantar un Elías. Se tiene que levantar un Moisés. Se tiene que levantar un hombre que esté parado en la brecha y diga, no, yo me voy a levantar por el pueblo. Oye, lo que se perdió, se perdió, pero yo me voy a conectar a la presencia de Dios. Dice la palabra que cuando estaban buscando a David. Mi alma adora la gloria de Dios. Dice la palabra a David a Samuel. Dice la palabra que Saúl envía. Y ellos estaban conectados a la presencia con los profetas. Así es. Entonces ellos iban con una mente homicida. Ellos iban con una mente a matar. Pero una vez se unieron a los profetas, empezaron a profetizar. Es necesario que entendamos, entendamos en esta hora quienes somos de parte de Dios. El perseguidor se convierte, mi alma adora, la gloria de Dios. Eso es lo que está pasando hoy en día. Que los profetas, ellos son los que están conectados y van a buscar que otros, mi alma adora, perseguidores, se conecten a lo que Dios quiere hacer. Dice la palabra que dos veces, él envía a los, envía para que lo maten, gloria al Señor. Pero que pasa, que ellos no pudieron, ellos empezaron a profetizar. Es que cuando Dios se mete, se mete la gloria de Jehová. Es que cuando se mete la gloria, cuando tú estás conectado a la presencia de Dios, es que nada ni nadie puede detener el poder de Dios. El poder de Dios. El poder de la profecía, el poder de la alabanza, es que al que está muerto tiene que vivir. Alabanza a Cristo. Es que cuando uno está conectado, dice la palabra que Eliseo, gloria al Señor, cuando muere, vive Dios, aleluya, su cuerpo. Gloria a Dios, aleluya, cae en otro cuerpo. Alabanza a Cristo, pero es que Eliseo estaba conectado Aún así muerto Estaba la unción en él Él mismo Dios está buscando una generación Que levante muertos Mi almador, a la gloria de Dios Dios está buscando una generación que esté conectado A la presencia de Dios No que esté chismejando, no que esté buscando Enemistades No que esté buscando división No que esté buscando como el pueblo de Israel Vive Dios, aleluya A Moisés le entregaron otra vez La oportunidad de subir El pueblo de Israel Otra vez le entregaron la adoración Gloria a Dios Hoy en día se tiene que levantar un profeta Hoy en día se tiene que levantar Un hombre y una mujer, una Débora Una Débora que esté ahí Vive Dios, aleluya Conectado a la palmera, gloria a Dios, aleluya Que lleve a ese barack Al propósito de Dios Porque es que esta Débora, mi almadora La gloria de Dios Ella estaba conectada Solita con el Padre Pero tenía que venir un barack también Para que ella saliera a la luz Vive Dios, aleluya Que ella viera lo que ella estaba profetizando Cumplirse Que está pasando hoy en día Que uno a veces profetiza Y no ve la gloria de Dios Porque uno no está pendiente a eso Uno está conectado a la presencia de Dios Pero llega un momento dado Que el Señor está buscando Un hombre, una mujer Que te lleva al propósito de Dios Dice la palabra que Barak Era el hombre que tenía la palabra Pero Débora tenía la visión Alabanza a Cristo, aleluya ¿Qué piste eso? Santo, mi hermano Es terrible Barak tenía la palabra Pero Débora tenía la visión Recibe Gloria al Señor Está pasando algo, pastor Gloria a Dios Que Débora, mientras estaba ahí solita Aleluya Estaba profetizando Gloria a Dios, aleluya Había una opresión Había un pueblo también Que estaba en cautiverio 20 años Así es Gloria a Dios Estaban desconectados Aleluya Pero había una mujer conectada A la presencia de Dios Así es Cuando hay uno Es que él busca a uno Es que él no quiere multitudes Es que con uno Que se levanten estos tiempos A profetizar sobre esos huesos secos Es que uno se tiene que levantar Oye, positivo Oye, hoy El Señor está buscando a ti, mujer A ti, guerrera Que esté conectada Para que sepa lo que le pasa a tu esposo Vive Dios, aleluya Para que sepa lo que tu esposo necesita Alabanza a Cristo Ese profeta Que lo declaramos En el nombre de Jesús Aleluya Hay un hombre que se tiene que levantar Y esté en las manos de una Débora Mi alma adora Una mujer que esté conectada A la presencia de Dios Que sepa la necesidad de su esposo Aleluya Que sepa la necesidad Que tiene su casa Su hogar Hay una mujer Que se levantó En pie de guerra Fíjense Una cosa La victoria no le estuvo Débora ¿Quién la tuvo? ¿Quién la tuvo? El pueblo de Israel clamó Redica eso, profeta El pueblo de Israel Dependió de Dios En un momento Dijo Yo estoy desesperado Dios mío Yo son 20 años Algo tiene que ocurrir aquí Y eran 20 años cautiverio Pero dice la palabra Que al principio Que es levantar una Débora Tiene que haber un pueblo Que se conecte Dios mío Gloria a Dios Hay un pueblo Al principio Que se conectó Y ahí el Señor Levantó una Débora Porque es que si el pueblo No clama para arriba El pueblo no se conecta La gloria de Dios Ey Yo no dependo De nadie Yo dependo De la conexión De arriba Mi alma adora Dice la palabra Que el pueblo clama O sea Cuando tú clamas Él dice Clama el justo Y yo va a los ojos Así es Aleluya Dice la palabra Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Pero cómo es Que tú vas a aclamar Si no estás conectado Dios mío Cómo es que tú vas a aclamar Si tú no conoces Al hombre Predicado Hay algo que me llama la atención Santo Dime qué es lo que te llama la atención ¿Qué te llama la atención? Que es que hubo una Que estaba en el anonimato Ay, ay, ay Hubo una que estaba De ama de casa Hubo una que nadie la conocía Hubo una que a lo mejor No sabía mucha Biblia Hubo una que a lo mejor No profetizaba mucho Hubo una que a lo mejor No sabían de ella Ah, Jael Jael estaba allí Pero lo que me llama la atención Sabes que es Que Dios le da la sabiduría Y entonces el varón Le pide agua Y ella le da leche Ella lo pone a dormir Mi alma Hay momentos que vas a tener que poner a dormir a tu enemigo Hay momentos que en la tierra va a dormir y los cielos se van a abrir Hay momentos que es que tienes que usar estrategias del cielo para que tengan la victoria Amén Poderoso, poderoso Mira, este tema me impacta porque habla de conexión, gloria a Dios Y una gente sin conexión Es una gente que está muerto Me debe entender lo que dijo Cristo Que una gente que no tenga el amor de Cristo Y no esté conectado con Él Aunque esté vivo, está muerto Me impacta una palabra que ella soltó Sobre Moisés Cuando Moisés sube al monte Y allá se encuentra con el Dios del cielo Y dice que Dios le entrega los diez mandamientos Las tablas, gloria a Jesús Dice que Moisés, hermano Se desconectó de las cosas de la tierra Allá arriba en aquel lugar Es pues tantar que la gente que estaban abajo Decían, parece que Moisés se murió en la montaña Parece que en estos cuarenta días el hombre se murió Y ya se lo comieron las aves Pero cuando miraban para arriba Los que veían eran nubes, estruendos, gloria a Dios, rayos, aleluya Y decían, pero no podemos subir a investigar si está muerto o no Y me impacta algo Cuando Moisés desciende de aquella montaña Dice que la gente no puede mirarlo Porque el hombre tiene un resplandor más fuerte que el del sol Y tuvieron que tapar su cuerpo Tuvieron que tapar su rostro Y cuando Moisés baja, dice la sierva Que Moisés encuentra Que la gente estaba desconectado del Dios del cielo De como él lo había dejado Que la gente hicieron, verdad Aleluya, agarraron oro Hicieron un becerro de oro Y comenzaron a adorarlo Cuando Moisés ve esto Él dice, esto no fue lo que yo dejé Cuando subí para el monte Yo dejé la gente conectada Yo dejé la gente, verdad, que oraban La gente que hablaban con el Dios del cielo Pero encuentro un grupo de hechiceros Ahora, oh gloria a Dios Y esto hizo que Moisés rompiera las tablas Verdad, los mandamientos Porque él dijo, ya de qué vale esto Si ya el pueblo se desenfrenó Pero como decía la profeta Hubo una ocasión, verdad Un momento en que Dios le permitió Una vez más conectarse con el Dios del cielo Me da a entender que Moisés Se desconectó de lo que él traía Por lo que vio del pueblo Gloria a Dios Alguien tiene que entender Moisés bajó conectado Moisés bajó Había con un resplandor Del mismo cielo Pero cuando vio Que el pueblo estaba desenfrenado Él también se desconectó Alguien tiene que alabar a Dios Así es Por tanto, no te desconectes Mantén tu conexión con el Dios del cielo No importa lo que tú veas No importa lo que hagan los demás Mantén tu conexión con el Nazareno Moisés se desconectó Duró 40 días esperando Ver la espalda de Dios en el cielo Pero cuando desciende Que él ve que la gente estaba desenfrenado Mire lo que hace Moisés También se desconecta Pero hubo una segunda oportunidad Sierva, hubo una segunda oportunidad para Moisés Amén Gloria a Dios La palabra que yo estaba leyendo Era buscar las cosas de arriba Cuando nosotros nos conectamos arriba Tenemos Oye Algo que me llama la atención Es que cuando tú te enamoras de arriba Él te entrega abajo Ay, 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 ay Dios mío Predica eso Primero te tienes que enamorar del Espíritu Santo Primero tienes que enamorarte de Dios Porque entonces cuando tú te enamoras de Dios Vas a comprender lo terrenal Wow, Gloria Predica eso Cuando tú te enamoras del Espíritu Santo Es que Él te guía a toda verdad Y a toda justicia Es que cuando tú estás conectado al Espíritu Oye, es que Él te dice Oye, estás caminando un poquito mal Oye, es que cuando tú te conectas Es que te tienes que enamorar del Espíritu Santo Así es Cuando tú te enamoras del Espíritu Santo Tú puedes retroceder un poco Pero de momento sigue avanzando Sigue avanzando la meta Es que no, no, no Es que no podemos depender de nosotros Es que si yo Ay, Dios mío Si tu presencia no va conmigo Es que yo no voy Decía Alabanza, Cristo Es que le doy una segunda oportunidad Es que hay una segunda oportunidad para ti De lucha Es que el busca adoradores Que la adoran en espíritu Y en verdad Había desconexión Había fallas en la tierra Pero si busca las cosas de arriba Es que Él te va a llevar a ese nivel de gloria Espíritu Santo Es que el Espíritu Santo Es que cuando nos enamoramos de ese Consolador Que nos dejó el Señor Es que nada ni nadie puede detenernos Es que cuando nos enamoramos de esa nena Es que cuando tú te enamoras de Dios Es que vas a enamorarte De aquello que Él te dio en la tierra Pero si no te enamoras de arriba En la tierra no puede haber una bendición Así es El Señor me estaba hablando de eso Es que si tú no me buscas a mí No te puedo entregar nada Alaba Es que nada, nada de la tierra Puede ser mejor que lo de arriba Pastor, a veces nosotros estamos desenfrenados ¿Cómo vamos a pagar las cosas? ¿Cómo vamos a hacerlas? En lo terrenal Nos preocupamos demasiado Pero cuando entramos a ese apocentro Es que cuando decimos Yo me voy Ay, yo me voy a encerrar Oye mujer que está ahí viéndome Oye hombre entra Oye sube, sube el monte Busca madera Oye alabanza a Cristo Busca, busca madera Enciende la llama Enciende eso Cuando uno se conecta Oye la víbora tiene que salir En el nombre de Jesús Cuando tú te conectas Joselito Pasa algo Que es que ya tú no estás viendo lo terrenal Ya tú ves Y humanamente uno lo ve Pierde el descontrol Como le pasó a Moisés Pero nosotros tenemos que enfocarnos Conectarnos Aquel que nos llamó Aquel que dijo Que íbamos a llegar Gloria al Señor Hay algo que tenemos que entender Que mientras estemos vivos Hay esperanza Santo Mientras tú estás vivo Tú que me estás escuchando Tú que estás caído Tú que te sientes sin fuerza Tú que dices No voy a llegar Dios me habló A Moisés Gloria al Señor No importa lo que estés pasando Lo que estés atravesando Tienes que enamorarte del Espíritu Santo Tienes que conectarte En todo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Yo dependo de ti Y cuando tú te conectas Y cuando tú te conectas Y cuando tú te conectas al Espíritu Santo Él se va a conectar a ti Así es Pero si tú no te conectas El Señor siempre que sanaba Gloria a Dios Me llamaba la atención Porque Él decía Tú crees Entonces Él empieza a creer en ti Gloria a Dios Cuando tú le crees a Él Ahí Él empieza a creer en ti Así es Cuando Él dice Busquemos las cosas de arriba Y las demás serán añadidas Es porque a Él Todo es por Él Y para con Él Es que nada te puede detener Cuando tú estás conectado A la presencia de Dios Es que tú no puedes dejar Que nadie te quite eso Que Dios Damashé Tenaya Que te entregó Muchas veces decimos No voy a poder No voy a poder con esta enfermedad No voy a poder con esta situación Saqueo se conectó arriba Y los de terrenales Los que estaban abajo Dime Dios Aleluya No veían la gloria Es necesario que descienda Dios mío ¿Para qué? Juego para Estados Unidos Juego Madre Así es Impresionante Tremenda Tremenda palabra Yo se lo dije Que Dios trae una palabra fresca Para todos nosotros Wow Tremendo Aleluya Recuerda que todavía hay esperanza Vamos a recuperar el hacha Vamos a subir al monte Así es Vamos a estar conectados A los cielos Y lo que perdiste abajo Lo vas a recuperar Aleluya Vamos a aprovechar esta atmósfera Para que la ministra Isi Velázquez Haga una oración Por todos ustedes Vamos a orar por Dios Amén Aleluya Padre de la gloria Venimos ante tu presencia Señor Presentándote todas las armas Que se conecten en esta hora Aquellos pastores Predicadores Aquellas almas Que están descarriadas Aquellos padres Amado a vive ese fuego Mi Dios amado Que seas tú Obrando de manera especial Que seas tú Llevándolo al nivel Que quieres llevarlo A través de tu Espíritu Santo Y de la conexión En el nombre poderoso De tu Hijo Amado Jesucristo Amén Amén Gloria al Señor Estuvo contigo Tu hermano y amigo Evangelista Joselito Pérez Junto a la pastora Isi Velázquez Junto al pastor Ignacio de la Rosa Aleluya O sea que aquí El único evangelista Soy yo Pero Gloria al Señor Prontamente pastor Aleluya Gloria al Señor Como te pueden contactar En tus redes sociales Arraigados a Cristo Amén Gloria al Señor Así que ya ustedes saben Que el eterno Dios Te bendiga Hoy Mañana Y siempre Recordando que esta es La hora De la unción Amén Excelencia Cristiana Televisión Tu canal de conexión con Dios De intimidad Y avivamiento para tu vida Tú que esperas liberación Sanidad Y manifestación De la presencia de Dios Esta es tu plataforma Un canal que transforma Cada segundo en revelación Ministrando la palabra de Dios Todos los días Síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión Esta es tu plataforma Martín Basura Bien Posipede' Gracias.